La muerte a mi me pidió 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 La carta que yo la tengo Malo yo no celebre La letra yo no le entiendo Allá la caramba es Allá la caramba es Ahora caramba es Ahora caramba es Ahora caramba es chau Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.